No se preocupe doctor, conocemos a alguien Que derramó en una cruz por nosotros su sangre Parece buen amigo, no existe imposible El que le pide con fe de seguro recibe Y dice Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es tener confianza en lo que no se ve